hola amigos de la bricomanía buenas noches como estamos buenas noches no es de día es raro que yo grabé a estas horas pero la verdad es que me encuentro un poco como como una puta mierda y no salió de casa y mi mujer y mi hija así entonces pues bueno a ver lo que aguanto jugando vamos a poner la miniatura guapa que me currao a activar dónde estás maricarmen aquí soy agora serie completa listo y hoy tengo un poco el pensamiento de ir a por unos cuantos berserk por eso estoy aquí así que hoy se vienen combates duretes no sé si es el mejor día para hacerlo puesto que estoy ya os digo con fiebre estoy con una espesidad brutal pero vamos a probarlo si vemos que no pues oye ya los haremos no pasa nada pero a mí también me conviene hacerlos porque así puedo subir las guías luego también de cómo matarlos y tengo contenido para que ayuno y no sé exactamente el nivel que piden en ninguna pero bueno eso puesto como aquí ya estuve pues puedo venir a por el berserk no vamos allá qué asqueroso claro creo que aquí sería mejor con las hojas de leviatán estarlo lila es que me saca más vida que no un amarillo no que me sobran todos los demás lila que pasa bohemio lila creo que es que es demasiado duro o qué voy a buscarlo me saca más ¡Suscríbete al canal! Vale. Bueno, según esto lo que me pone es que... Únicamente es muy muy chungo si te sale con la barra roja. Hoy me sale el lila. No sé. Es que me quitan. Vale, me sale en rojo. Y ahora es lila. ¡A la izquierda, Kratos! ¡Fuera, Kratos! ¡Fuera! Este va a costar de la hostia Debería de ir con las hojas del caos, quizás Es que lo encuentro demasiado caótico Con tantísimo enemigo, tío Debería de ir con las hojas del caos Debería de ir con las hojas del caos ¡Muy durante! ¡Por arriba! ¡Cuidado! Esto aún no lo puedo hacer, tío Esto todavía no lo puedo hacer Bueno, vamos a ir a por otra Quiero recordar donde había más Aparte lo tengo aquí A ver Esta está La zona de la forja en San Francisco En San Francisco Vamos A ver, la zona de viaje más rápido que tengo es esta Ya volveremos, chicos Si esto era probar suerte A ver si podía hacerlo ya Pero parece ser que de momento Me pudo violar Esto que es por aquí Hermano, lo que comentabas de que los oráculos de tus tierras se engañaban con sus propias profecías Tengo la sensación de que lo decías por experiencia personal, ¿no? Sí Una vez Pregunté al oráculo por un medio de romper mi sumisión a Ares Una sacerdotisa tuvo visiones en las que el Olimpo estaba en ruinas por obra del dios de la guerra Aquí estaba el portal Me ayudó con el fin de socavar a Ares y proteger su propio reino Bueno, es suficiente por ahora Bueno, por ahora cállate Gracias por guardarme Vale A ver He dicho que tengo que viajar a Svartelfein ¿Dónde es eso? Alffein Vanaheim Aquí está Y esto básicamente está Justo aquí Esto está justo aquí Esto está justo aquí Lo que no sé es si ya puedo ir Vamos a ver Vamos a probar Si puedo ir En teoría este es el segundo más fácil Vale Vale, esto En teoría sí salgo Pero por ahí no podré salir Claro No hay que llegar aquí Vale Debería de haber viajado a esta Vamos a viajar a la otra Desde aquí no puedo O bueno, sí que puedo Pero tengo que dar la vuelta de mi puta vida Y va a ser que no Hostia, ¿cómo será este, hermanos? ¿Podremos con este? No sé, el único gilipollas Que se para a buscar a los berserk Antes de pasarse el juego De todas formas Las secundarias Las habíamos hecho todas ¿No? Sí, tenemos ahora lo del cristal Trata a todos los almas berserk Una de doce Cuatro de seis Manda los cuerpos de Odin Los gatos de cuervo Vale Encuentro Ah, vale Esto era de La comida Ok Bueno, a ver A ver qué tal, chicos Esto es por aquí ¿Verdad? Esto lo que he de hacer Es coger esto Y aquí está Ya me sale marcado Chachi Vamos allá A ver qué tal A ver qué tal La brújula es como que se va volviendo un poco loca, ¿no? Un poco o no Bastante Mírala, mírala A ver Si te queda claro ¿Dónde coño tengo que ir? Subnormal Vale Esto será parando aquí En tuyo No, porque por ahí No hay más No hay ninguna parada Que veamos Eso está por ahí detrás Mira Esta no la vi Esto no lo vi Mi mega Bueno, que estoy viendo Que por aquí volveremos Pero bueno Ya cogemos el cofre Por aquí volveremos Entiendo Sí Chachi Pues por aquí nada Lo único que hay es Es la otra parada Que es en la casa Vamos a ver ese berserk Otra cosa que recuerdo Sobre el drama griego Del que te hablaba Si no te ofende Que hago una crítica Es que la representación Consistía básicamente En gente Dando discursos Y recibiendo malas noticias Habría sido más interesante Ver los eventos dramatizados Y no solo descritos En la tradición griega Las historias suelen desarrollarse En un mismo tiempo Y lugar Sin interrupciones Así es más claro Si tú lo dices Durlin ha desaparecido Durlin es la persona Que menos me importa Ahora mismo Solo me importa El puto berserk Bro Y la lápida está Por allí Espérate un momento En serio Esta zona No la he visto Hay un trozo De vida allí ¿Cómo estoy yo De vida? Estoy a tope Sí que la he visto Vale Quizás esto Estaba bloqueado Coño Mírala Miradla hermanos Buah Se viene Se viene hermanitos Es que no tengo el hacha Tío Uff Me rompió el escudo ¿Estás bien? ¿Estás bien? Esa tienes De mí Tío Es la falta Dios Por la nera Cada problema Qué poco le he quitado con la mierda esta, ¿verdad? Le rompí la postura, hermano Brutal ¡Cállate de mí! 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 ¡Ya! Buah, tendría que haber esquivado. 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 ¡Cállate de mí! ¡Ánimo, hermano! ¡Puedes hacerlo! Hago esto más que nada para recuperar vida, ¿eh? Pero tampoco es que le quite nada del otro puto mundo, la verdad. ¡Cállate de mí! ¡Y de estos cuatro parries que le he metido, hermano! ¡Guay, la nene! Es que las esquivas han sido parries todo el rato. Ni él ni sus campeones Berserker se lo merecen. ¡Acaba con todos ellos! ¿Por qué no has hablado de ellos antes? Porque antes no se podría hacer nada. Pero desde que tenemos la empuñadura... Encantamiento de amuleto. ¿Qué hace esto? Bueno, se quedó con el conjunto de amuleto. ¡I like this shit! ¡Uno menos! ¡Hostia, hasta ha sido sencillo, eh! Le hemos matado a la segunda, hermano. Vale, a ver. El siguiente. Veigar del temible. Pederbets tal cual. Esto está en... ...la costa noroeste de Svartelheim. ¿No estamos aquí? ¿No estamos aquí? Mira, está aquí. Vale, pues venga. Con el siguiente. Y el resto, pues esperaremos a subir un poquito más de nivel. Bueno, que este lo he encontrado... ...está muy bien, hermano. Este, Luis... ...este lo he encontrado muy sencillo, eh. Muy, muy sencillo. O sea, lo podría haber matado a la primera. ¿Con las Valkirias os pasó eso alguna vez? ¿De matar a alguna a la primera? Es que no lo recuerdo. No recuerdo si maté a alguna Valkiria a la primera. Pero hostia puta, hermano. Vaya tela. Este creo que es el más fácil. Debe de ser el más fácil, si no... Claro, si no los haces en orden... ...pues te pueden violar fácilmente. ¿Qué pasa, Planet, hermanito? Estamos yendo a por los Berserk. Con muy bajo nivel, pero bueno. Ya llevamos dos. Dos de doce, creo que ponía. A ver, ¿esto es para allá? La brújula de este juego funciona como el puto Jet, en serio, eh. Mira qué puto loca va. Es que no... No tiene puto... Yo porque sé que es recto, que si no... Bien hecho, Planet, hermano. He estado estudiando y puedo forjarte algunas cosas nuevas. Ah, sí, a ver. A tu servicio. No me sirve. De armaduras. Me sube la suerte y me baja la runa. No me sirve. No me sirve, amigo. ¿Tienes un rato para charlar? No, cállate. Me voy a poner la armadura de luz guía que he visto que es mejor. El otro no, porque el conjunto me hace que tenga más. La brújula está de botellilla, ¿ves? Mira, tío, la puta ballena, eh. ¿Vosotros sabéis la de peña que se ha dejado hacerlo de la ballena? Estoy flipando, hermano. Y es una misión guapísima. No sé, este juego encuentro que es para disfrutarlo, ¿no? Hostia puta. Doy medio gracias a que no tengo tanto tiempo para jugar a la consola. Hablo como mis padres ya, a la consola. Porque lo estoy disfrutando cada momento que puedo. What the fuck, ¿qué es eso, hermano? ¿Qué coño es eso, tío? ¡Mira, un cuervo! ¡Hijo puta! ¡Un cuervo, coño! ¡Dale, dale, 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 dale! ¿Por dónde paro? Ah, no puedo aún, tu puta madre, coño. Y esto tiene que estar aquí. Mírala, ahí está. Mira al mono. Mira, ¿ves? Que yo aquí ya he venido a hacer esto. Lo que aún no podía hacerlo de la mierda. Quietecito, hermano. Pa, 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 pa. ¡Arthur Morgan! Yo le llamo a esta habilidad la de Arthur Morgan. ¡Hala, Mari Carmen! Y tú también. Me das ira. ¡Hala! Vamos allá. ¡Uf! ¿Cómo será este? Este va a ser chunguillo, creo, ¿eh? Este va a ser chunguillo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Buah! ¡Buah! De vida lila, hermano. Me saca mucho nivel, ¿eh? ¡Uf! ¡Buah! ¡Buah! Ya me habría reventado, ¿eh? Si no hubiera tenido furia. ¿Cómo esquivas eso, hermano? Estoy muerto. ¡Guau! Este es durete, ¿eh? Este es muy durete. Es que cuando sale ya la vida en lila es que ya se te va un poquito. Bueno, vamos a intentarlo otra vez. Más que no para quedarnos un poco con las mecánicas y tal. Y listo. Es que estoy viniendo muy pronto a por los berserk. Pero bueno, ya me hemos cargado a dos. Es que la puta clave es no dejarle respirar, tío. Pa'lante. Vale, se esquiva pa'lante, hermanos. Esto es imposible, hermano. Vale, guay. ¿Se puede hacer parry también a eso? Ah, pues ahora no me ha dejado esquivarlo pa'lante. A parry ser puro y duro, hermano. Estoy muerto porque esto no me lo sé esquivar todavía. ¡Oh, me lo he esquivado! ¡Plas! ¡Tras! ¡Plas! ¡Papapapapapapa! A ver, está chungo pero tampoco tanto Si hubiera venido con más nivel Me lo follo a la primera, en serio te lo digo Porque es muy intuible Todo lo que hace realmente ¿Ves? Yo creo que se puede de todas maneras ¿Lo intentamos o qué? Si me pongo aquí en plan, venga va que lo mato Cabezón, lo mato Porque, como si os habéis fijado Se le puede hacer parry a prácticamente todo Venga va, vamos, otra vez Se le puede hacer parry prácticamente a puto todo Por cierto, dejados un like, ¿no hermanitos? Un like ayuda mucho ¡Horreira! ¡El Zincabelbu! ¿Vale? ¿Veis? Se puede hacer parry casi todo Eso sí, en cuanto la cague Mierda, ¿sabes? Esa es la mierda Esa es la mierda El Vingas Floor El Vingas Floor Este intento no es el bueno ¡El Vingas Floor! ¡El Vingas Beibur! ¡El Vingas Beibur! ¡Ah! No lo vi venir, coño Como se ha ido para arriba Digo, what the fuck Pero no era una estrategia El rayo se va para arriba Para caerte encima ¿Vale? A ver Aconsejo aquí Tranquilidad ¿Vale? Uno se arromanga Liamos cigarrico Este ha de caer Este hijo puta ha de caer hoy Coño, tengo que subir guías de God of War Y de momento solo puedo subir una La de cómo matar al otro Que no me acuerdo ni cómo se llama Tendré que volver a ver el directo De manera que ¡Ah! Tengo que matar a alguno más Aparte que soy un puto cabezón Vengo de los Dark Souls ¿Me entiendes? Mis juegos favoritos son los Dark Souls Estoy acostumbrado a que me maten Cien veces Y yo como un cabezón Seguir y seguir Y seguir Y seguir Por cierto No me habéis dicho ¿Qué opináis de la miniatura, hermanos? Es una currada, ¿eh? Soy ángora Me he comprado un mechero De todos los colores posibles Para no perderlo Y aún así lo voy a perder hoy ¿Sabéis lo mejor? Que lo pierdo aquí Aquí Y no hay nada El teclado El micrófono El móvil Un cenicero Y una Monster Bueno, y el ratón Y lo pierdo aquí, ¿eh? Toma, temible Te mete esta Le di ¡Hola! ¡Qué falso! Le he cortado la animación, hermano Y aún así me ha atacado ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! No se puede ser un proazo Y pretender que el juego te siga Es coña, ¿eh? No soy No quiero ir en plan prepotente Vale, se lo ha esquivado ¡Venga! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ven? El bingar finger Sí, claro Me va a encontrar Una Parry Ven, venga Veibur Venga Venga ¿Es todo esto lo que me tienes que enseñar? Toma, Parry Toma, Parry Ven aquí, hijo puta Te estoy estudiando, ¿eh? Toma, venga Flaus Me estoy aprendiendo su vocabulario ahora, hermanos El finger zenster El finger purri Y hostia que te llevas de Kratos Gilipollas Y ahora Yo le voy a llamar a esto El bingar tracer Ya veréis ¡Bingar tracer! ¡Hala! El binga inútil Ven aquí La chilla ¡Hala! Me he parado el bingar floor Este no se puede parar Si no, también me lo paraba ¡Vadme el bingar splacer! ¡Oh no! ¡El bingy! Este me pilla ¡Qué asco! ¿Pinta Facebook? ¡El pinta Facebook! Joder Con el Metal Grazer El Finkyspore Te elijo a ti ¡Yiii! ¡Pum! ¡Hijoputa! Y te tragas esta Uf, no le he dado ¡Ojo! Me vas a encontrar tú ¡Hostia, no el bingar Cruiser no, por favor! ¡El Peckens Tracer! Toma el agua a flor ¿Ha dicho Pau Gasol? ¡El bingas placer! ¡El bingas placer! ¡Venga! ¡Bingas placer! ¡Hostia, el bingas placer! ¡El bingapingui! ¡El bingapingui! ¡Madre mía! ¡Toma bingaplingui! ¡Gilipollas! ¡Bingaplingui! ¡Dice! Y se cree guay, ¿sabes? Por decir esas cosas Venga, veis, va ¿Habéis visto que le he intentado hacer una movida Y no le ha afectado nada? Ahora no dice los nombres, ya Ha dicho, va, me voy a callar Que estoy haciendo el ridículo Con el bingas placer Me mataba, ¿eh? Me mataba aquí ¡El bingas placer! ¡Qué ridículo, hermano! En serio Muchas gracias, Planet Es chungo este, ¿eh? Es que me quita tantísima vida Le tengo que hacer prácticamente un puto perfect Para matarlo ¡No! 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 Parece que diga El Bradbur, ¿sabes? El Bingabradbur Bueno, hermanos Este lo vamos a dejar de momento Vamos al siguiente Alfein Tenemos que ir a Alfein La brújula de los cojones Drogadísima, ¿eh? La brújula drogadísima, hermano No se puto aclara Este juego mola Porque le han incorporado Bastante bien El elemento Metroidvania, hermano Y la sensación esta de Hostia Descubrir cositas nuevas Todo el rato Está muy bien ¿Qué nivel juegas? El segundo más chungo O sea, el que está en medio Equilibrado Creo que se llamaba A ver Alfein 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 Y esta movida está Justo aquí Aquí hay uno Y aquí hay otro A ver si podemos Con alguno de los dos Y esto pues Eventualmente A medida que vayamos jugando Pues iremos volviendo A ver A ver si ya Ya te lo terminaste, bro ¿Qué va, hermano? Si no No voy ni por la mitad Del juego Lo que pasa es que me han presentado Esto ahora y Y me Me he Me he encerrado con los Berser, bro Voy a ver a cuántos puedo matar Ahora mismo De momento me han dado La La falda De Berser Con el primero que maté Oye, ¿y esto? Esto no lo hice, coño Mira, 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 mira Mira, 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 mira Detrás de ti Cuidado ¡Qué espectáculo! Esto No hay Si le tiro aquí Llegará Vale Ok Ahora esto Entiendo que se va así No Entiendo que este Con este Con este Tengo que tirar Los de allí Vale Y con el otro Los del otro lado Estaba claro Ok Ok Con este Los de allí Coño Coño Así no creo O sea O sea Mejor tiene que rebotar en este Darle a ese No le gusta complicarlo a la peña, coño ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo? Me quita vitalidad Pero da fuerza y defensa Me sirve Me sirve, me sirve Ok, pues vamos a por el berserk ya Hostia, lo que no tengo vida, hermano Estoy sin puta vida, tío Bueno, para una primera toma de contacto A ver qué tenemos aquí Buah, no puedo Imposible Vamos a dejar que nos mate ¿Veis que me sale la calavera ahí al lado? No tengo nivel aún Para esta no tengo nivel Vale, la siguiente Era esta Vamos a probar con esta Y si ya no sale Vamos a seguir avanzando Pero si no es una pérdida de tiempo He venido muy muy pronto Sí que es verdad que me he podido cargar a dos Que serían los dos más fáciles Pero Esto está pensado para que vengas luego Para que vengas bastante más adelante Con más habilidades Con más mierdas Entonces te lo follas Creo que necesitaba 28 cuervos y tengo 23 para la siguiente pieza que me dan Esto es por aquí Exploraron el árbol del mundo de arriba a abajo Pero ayer le acabó llegando la hora de seguir su camino Frey, destrozado Decidió realizar alguna hazaña que la hiciera volver a su lado Se propuso realizar los gestos más grandiosos Pretendía ser el primero en encontrar la esquiva fuente de la luz del país Lola Y esto No, no puedo desde aquí, no es Desde aquí yo diría que no es Porque no me da bien para darle a todos ¿Veis? Por aquí no es Y arriba no tiene pinta de poderse trepar Mejor tengo que clavar allí Y quedarme aquí Para cuando vuelva Más aquí Es que no, no, no No me da el ángulo No me da el puto ángulo Desde aquí no es ¿Qué es esto? No me da el ángulo, tío ¿Cómo que me falta hacer algo por aquí? Pues no Vamos a la tumba del Berserk Ya lo estudiaremos esto Mírala Pedazo escenario, eh Este va a ser chungo O va a ser chungo O es más de un enemigo Tienes que dar más fuerte, bro Pero es desde ahí Ahora lo probamos luego Buah Vale, no podemos aún No podemos aún Vale, pues vamos a dejar de momento los Berserk Da pena Porque da pena Pero bueno Ya volveremos No hay problema Es desde ahí ¿Cómo va a ser desde aquí, hermano? Pues es que no tengo ángulo No puedo darle a todos Desde aquí Le da al primero Y ya se va Porque tengo que dar al centro Tienes que tirar al último de arriba Igualmente Igualmente ¡Qué buena! ¡Oh! ¿Listo? ¡Qué grandes sois, coño! ¡Glasia, amigos! ¡Glasia! Vale Pues vamos a seguir Con la historia Porque aún no puedo matar a estos Berserk Tío Vale A ver Teníamos que Ve con Sindri Cuando estés listo Vamos Muchas gracias, amigos Haciendo lo que mejor se le da Vagar por ahí Bajo los efectos de las tierras Y se las arregló Para ir directamente Del árbol del mundo Al lago de las almas Los elfos Nunca habían visto A nadie salir del lago Así que Le prestaron algo de atención Ah Esto sí Que tiene gracia No sé si utilizó Sus encantamientos En ese momento O si los elfos Asumieron Que era una gran deidad Pero por supuesto No había hecho el viaje En busca de responsabilidades Así que no se quedó Mucho tiempo Aún así La leyenda Aquí había un portal ¿Verdad? Sí Es suficiente Seguiremos después La principal ¿Ey esto? Ah Lo de los ojos de Odin Vale Vamos Supongo que vosotros Ereis bastante más avanzados Que yo De manera que esto No es spoiler para nadie Tengo ganas de conocerlo Conseguir Porque me han dicho Que puedo llevar una lanza Tengo ganas de conseguirla Tío Claro ¿Qué coño quieres? ¿Qué quieres? Ha llegado a mi conocimiento Que han matado a Nithoch Lo que ha hecho Que su prole Han desuelta Por los nueve reinos ¿Y qué pasa? Por desgracia Sin alguien como modelo Que los supervise Esos granujillas Seguro que se ponen A hacer travesuras Y por travesuras Quiero decir Que con el tiempo Podrían acabar Devorando Los nueve reinos enteros Si queremos evitar Este truculento destino Me gustaría Que me trajeseis Los lingüems Creo que puedo Hacer las veces De figura paterna En su educación Encontraréis A esos tunantes Rollendo En cualquier rasgadura De los reinos Usad esto Para apresarlos Y traérmelos aquí Y os prometo Que recibiréis Una buena recompensa ¿Insinúas Que los vas a criar Por tu cuenta? Así es No es la primera vez Hacemos esta, ¿no? En comparación Con luchar Contra mis emociones En el sentido Literal De la palabra Diría que lo de criar Unos lingüism Será coser y cantar Dicho esto Podemos hablar De cualquier otro asunto No, no Quiero coger esto Pero no me deja Vamos a hacer esto No me sale de la polla Y la misión Me la pone En los cojones Porque aquí no está Almas perdidas No Vale, pues la misión Está en mis cojones ¿Vale? Estas son las que he hecho Vale, Glacia Amigo Hijo de puta ¿Para qué? Subnormal Quizás que me lo estuve Que ir encontrando Yo que sé A todo esto Atreus sigue con Con Odín Tengo frío, tío Rescatar a Atreus ¿Tenemos un plan? ¡Oh no! Nos dicen que Heimdall Va a matar a Atreus El plan es matar a Heimdall antes Oh, vaya Bueno Heimdall Veamos Nunca pierde Lo ve todo venir No lo quieren en las fiestas ¡Qué difícil! Me da igual Las ventajas que tenga Yo también tengo las mías Así se habla Tienes que abrumar Sus sentidos ¿Me entiendes? Y resulta que yo tengo aquí justo lo que necesitas Sindri Trae a Dravnir ¿Dravnir? La necesitamos Los suministros Tenemos suministros De sobra Da igual Dravnir no es un arma ¿Por qué? Ah Que te refieres a combinarla con Efectivamente Entonces cuando él Irá Qué cabeza la tuya Qué gran idea Vale Supongo que no nos queda otra que Coger a Dravnir ¿Dravnir? Sabía que estos la habían robado Y Odín me culpó a mí por su desaparición ¿Ellos robaron Dravnir? Nosotros no robamos nada Solo retiramos un regalo que nunca deberíamos haber hecho ¿Cómo me ayudará a matar a Heimdall? No te preocupes por eso Es una sorpresa Coño Somos artistas Pero si quieres guardar Dravnir Necesitas ¿Qué decís? ¿Así te quieres matar a Heimdall? La violencia no se evita con más violencia Creía que eso ya lo habías entendido No importa lo que creas que he entendido Mi hijo está en peligro Pues vale Pues iremos a por Heimdall ¿Qué coño es todo esto? ¿Anillos? ¿Un anillo? ¿Un anillo? Lord of the Rings Lord of the Rings ¿Lo tengo? Creo ¿Qué coño es todo esto? ¿Qué coño es todo esto? Todos estamos preocupados por tu hijo Pero eso... Ya basta Heimdall es una amenaza No solo para Treu Sino para todos Es la mano izquierda de él Y lleva el cuerno Que inicia el Ragnar Hemos eliminado No te digo Será una trampa Porque muy cabrón Sabe lo que quieres hacer Kratos Nunca he visto a nadie Que pudiera tocarle Ni un solo pelo Ni uno solo Bueno Ya he recogido lo que había ¿Cuánto costará? Tendremos que ir a Svartalfaima Por el resto de los materiales Y tendremos que visitar A la señora ¡Qué alivio! Gracias Cuando estés listo Hola señora Pues venga Me ha dejado reallar Lo de la misión de la ardilla Será un bug Que no me salga La misión Yo hablaré con la señora Nunca puedo hablar Con la señora Eso tiene su explicación Brock Irá ¿Qué? No, no, no Tengo que... Ya le has oído Deja de quejarse Que se ve un niño bueno ¿Pero qué? ¿Hola? Ah, justo las andantes ¿Pensaban que nos trenaría? Ya me lo he pasado Muy bien Bernardo Hermano ¿Qué te ha parecido? ¿Cuántas horas te las has echado? Llevo unas cuantas horas ya ¿Eh? ¿Eh? Me asiguerdo 23 horas La puerta ¿Qué le pasa a la maldita puerta? Parece que alguien de Nid de Bollier Ha jodido el mecanismo Seguro que por todas esas incursiones Que habéis estado haciendo Pero no pasará la cabecita mía El viejo Brock ha venido preparado Conozco entradas y salidas De otros tiempos Que no se les habrá ocurrido comprobar Porque para eso son unos idiotas ¿Eh? Última palabra Túnel de servicio abandonado Directo al campamento de la Forja Ya nos vemos allí ¡Vamos! Brock Se ha ido Seguro que sirve para esto hermano Confío en él Habla con la cerveza No tiene pelos en la lengua No Una superficie ¿Es élfica? ¿Es élfica? Bien Si seguimos cooperando Igual algún día Que enviamos a ser Ese no es mi objetivo No significa que no sea tu destino ¿Qué es por aquí tío? Cuidado hermano Eso parece inflamable Bueno Veo por qué es un túnel de servicio abandonado Este lo que no es de plata Bienvenido será Es que a lo mejor sí que es por aquí ¿Eh? Hostia puta Ahora me estoy liando Bueno Lógicamente primero quiero hacer lo secundario Y luego ya liarme con lo principal Los barriles más duros del puto mundo Vamos a tirar para atrás Porque quizás lo principal es esto Hola y esto Ah mira Mira Me sale marcado Grieta de portal Esto será lo de la puta misión Del palo Del palo Muy bien David Romero hermano La verdad que lo estoy gozando Como un niño pequeño tío Como un niño pequeño tío Me lo estoy gozando bro A ver que tenemos por aquí Veo algo Tiene pinta de que por aquí no es Esto sea secundario No es por aquí no es Nos habríamos dejado 815 de plata hermano Parece que no Pero luego cuando tengamos las armaduras top Subirlas cuesta pasta Cuesta materiales O sea Más vale ir cogiendo todo esto Que a veces es un poco pesado Vuelve para atrás Tira por aquí Tira por allá Pero es como realmente Desbloqueas todo lo del juego hermano Y a mi me mola jugarlo así Vale A ver que me voy a sacar El hachilla plebiatán ya Con que os mola más jugar tío Con el hacha O con las hojas del caos El hacha es muy satisfactoria Ok Ah que aún quedan Pensé que la explosión Los habría matado Quien me habla Quien me habla Quien tiene esa voz Y esto Por aquí nada Se supone que todos estos túneles Los han hecho ellos Que pasa Juan Es la hostia El hacha El hacha Si yo creo que también Yo creo que también Tío Ya estamos otra vez Estás insinuando cosas Y lo sabes ¿No lo adivina El hombre más inteligente Del mundo? Los gigantes Ocultan una figura misteriosa Que cambia el signo Del Ragnarok Y tú no ves Quien es el único Candidato razonable Uno que ha luchado Contra Dios Todavía del tiempo Yo no soy su campeón Todo el mundo Tiene derecho a obrir Por aquí nada ¡Uh! Cofre de los guapos A tope Un ataque el único fuerte A ver ¡Uh! ¿Y el que yo tengo ¿Qué hace? Vale Esto parece que me mola más Luego ya cuando tengamos Prácticamente todos los ataques Rúnicos Tal que cual Pues miraremos a ver Cual mejoramos Espero de momento Crack Porque si yo congelo esta Yo hago esto Ella tira esto Cojo No funciona Las flechas sello Funcionarán también Con el hielo A ver Un corto Provecho A ver Con el Season Vuelve Por acá No funciona Tira Vale, entonces yo suelto esto Y le damos a aquel Vale Por supuesto lo puedo hacer Y le damos a aquel Vale Ya veo Ya hemos visto ¿Cómo giro esto? No se puede girar Ah, vale Luego cuando venga por ahí supongo Ya ves Bernardo Yo la verdad que le daría el goti Y mira que soy un puto fan de Dark Souls Y de The Ten Ring Pero me está molando más este Está molando mucho más He dejado atrás esa vida No lo de matar dioses Sino que estamos haciendo en este reino Forjar esta arma Fue decisión tuya Y sabes a lo que podría conducir Solo estoy protegiendo Lo sé Y los dos sabemos a dónde te puede llevar El proteger a tu hijo Las flechas sello no funcionan con esto Falta uno Bueno, y dónde han podido esconder el tercero Ahí no tiene pinto Ah, mira, también lo podríamos haber hecho así Vale A ver dónde está el tercero Ep, 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 no Mira esto Es que esto que no pueda mover nada me raya, tío Aquí no tenemos nada de nada de agua Si yo paro este No pasa nada Y esto no lo puedo reventar Las cadenas esas Y ese agua hace algo Eso no hace nada ¿Y por qué no lo coge Kratos y lo gira, tío? Te lo digo lo del tercero No, no Que he venido yo por aquí, ¿verdad? One, two Three Vamos Vamos ¿Qué queda? Una Vamos Nos quedará una Y otro aumento de salud De puta madre, coño Vale, esto listo Hostia puta Nos queda esto, tío Bernardo, ¿esto lo conseguiste hacer? Un momento ¿Qué es eso de allí? ¿Qué es eso de allí? porque el agua viene de aquí pero si no hay ninguna manera de girarlo what the fuck sabes esto ya lo hemos abierto por aquí no hay problema el problema es abrir ese a lo mejor por aquí llega un sitio más arriba o algo hijo de puta como muro como muro ok ok la madre de Atreus era gigante, ¿no? ¿qué era de los Jotna? sí no me refería a si era alta como una casa sé que no todos los gigantes son altos tampoco es que pase nada malo por la disparidad de tamaños o el número de miembros, ¿no? vale, aquí lo tenemos lo tenemos lo tenemos sí, sí, sí que era vale, entonces con esto lo muevo vale ya está, coño ¿por qué? ¿por qué lo preguntas? Odin ha sido enemigo de los gigantes durante generaciones y casi los borra del mapa dos veces dos veces no una, dos puede que ahora tengas tú un papel que desempeñar en la tarea de detenerlo de una vez por todas no cabe la posibilidad de que tu esposa lo hubiera querido no supongas que sabes lo que ella quería no estoy diciendo nada en lo que tú no hayas pensado sus secretos quizás siguen a cada paso pam 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 no dudo pero ya sabía que no quiero y probablemente en grado superlativo, Alteza al fin y al cabo todos estamos haciendo un desastre mira que hay allí no me refería a estos, ¿eh? bienes Me mató Valheim No puedo hacer esto sin ti, Kratos Y el otro Ahí Y el otro Hijo puto Qué pesados son estos, ¿no? Vale Esto simplemente da la vuelta Mira si teníamos aquí cosas para explotar, ¿eh? Para reventarlos ¡Yep! Enemigo duro Ah, pues no No hay nada más por aquí, ¿verdad? Kratos tiene experiencia en abrir las puertas así, ¿eh? Madre mía Todas las del Olimpo las abrió igual Que no tengo llave No es como aquí Allí le sudaba la polla La cogía y la abría ¡Hala! Me estás llamando tonto Cuando salgamos de aquí Te dejaré espacio Para que reflexiones y decidas si estás listo para lo que significa crear esta arma Y usarla Claro que sé Déjame espacio, pero ya lo tengo claro Aunque no demasiado porque si no me tocará ir con Atreus Y prefiero ir con Freya, la verdad No por ningún tema sexual Sino porque Atreus no me cae del todo bien Puede que mande de vuelta al Valhalla Unos cuantos en Geriard, por si acaso Pues que te diviertas Venga, Mari Carmen ¿Qué es esto, loco? ¿Fucky? Es Loki No Fucky Vale Vamos a ver que hay por allí antes, ¿no? ¡Ah, no! ¡Aquí ya estuvimos! Aquí ya estuvimos Hola Vale, vale Tengo que ir con el pesado enano este Aquí ya estuve, cojones Por eso está todo abierto He vuelto tantas veces Y ido y no sé qué Que ya me he perdido Literal, ¿eh? Me he perdido Qué pesados Ya lo sé Hola Ya me los he cargado yo Tranquilo Ve, esta puerta Por aquí no podíamos pasar Está cerrado Ah, vale, que hay otro Pues toma Me flipa ese ataque, hermano Por detrás le gusta más Yo me preguntaba ¿Y esta puerta? Y estuve buscando por la puta zona Para abrir esta puerta Seré gilipollas Era en modo historia, coño Por eso no la podía abrir Actuemos de forma civilizada Y esperemos que nadie Enanos O hobbits En Ragnarok hay hobbits Ah, dejad ya de lloriquear Con el equipo de protección Estúpidos niñitos de mamá Es que nunca habíais visto A una leyenda encarnada ¿O qué? Hola, soy yo la leyenda Por si no se haya quedado claro Soy yo Bueno, eso no está bien Ah, perdón Me he excedido con la chulería Pues por aquí, ¿no? El único camino que hay Destruyó el cubil de pesadilla Del elevador Joder Pues no han hecho nidos, nen Cago en Cuidado a la derecha ¿Dónde están? Ah, reviento el nido y se van Guay Cállate un momento, porfa Estoy pensando, ¿vale? Tú eres el herrero Yo soy el listo Hombre, algún modo habrá, Brock Algún modo habrá Pero hasta que no lo descubra Puedo volver atrás y matar a los niños A ver si es eso Mejoro que no A ver Eh, no Por aquí Vale Hay que congelar esta mierda No pasa nada Si congelo esa mierda Pero si congelo esa, ¿qué? No puedo Desde aquí no puedo Por aquí no puedo pasar ¿Y yo qué? Ah A este No sé para qué Porque esto ¿Qué es lo que hace? Exactamente ¡Qué sí! Gira De acuerdo Gira otra vez ¡Sí, sí! ¡Astiente! ¡Yujú! Prepárate para flipar Y no digo nada más Vale Guay Eh Ah, vale Y la puerta esta Se abría Con el otro Tengo que dar Cállate un poquito Porfa Pinta bien Una vez más Sí, sí Sí No Otra vez ¡Y la puerta está abierta! ¡Sí! ¡No! ¡No! Sí, ¿verdad? Yo creo que también Listo Sí, se mueren cuando se revientan aquí Venga 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 Mendrugo, dice Ah, qué briloso Creo que le llevaré un poco a la señora ¿Llevarle qué? ¿El viento? No, cretino El sonido del viento ¿Cómo? Mira y aprende Verás La magia de los enanos es cuestión de intangibles La relación entre las cosas que se pueden tocar Y las que no Es cuestión de entender ¿De entender qué? Que la naturaleza de algo es más importante que la forma que tenga Espera Me vuelo a problemas A ver Un poco animalico, ¿eh? Un poco animalico, ¿eh? El colega Aquí nada, ¿verdad? Oye, Brock Nunca te había visto tan reverente ¿Estás nervioso? ¿Qué? No, no me pases Me podría acercar más Pero así mola más si le doy Tío, quiero desbloquear ya Hacer esas mierdas de ahí, coño Como mola este sitio, ¿no? Vamos, paliducho Gírame esa manivela No funciona ¿Y ahora qué pasa? Bah, maldita sea Es que tengo que atenderlo todo yo En esta puñetera ciudad Voy a necesitar un par de cosas Sígueme Sí, es lamentable el estado de este sitio Me parece una falta de respeto Necesito esa hacha nuestra Para conseguir el material Vale, voy a desbloquear eso Por fin La cosa plateada y puntiaguda Ya la verás ¿El qué dice? ¿Y esta señora? ¿Qué es lo que hace? Pues pronto lo veremos, ¿eh? Pero sí sé una cosa Si somos verdaderamente afortunados Nos dará su bendición Y no se la da a cualquiera Pero cuando lo hace Es digno de verse, la verdad ¿El hacha? Bueno, ese proceso en particular Fue otro lío de mil demonios Quizá te lo cuente, otro día Que me da algo O tengo que ir a buscarlo yo Vamos a ver Ah, tengo que ir yo a algún sitio, ¿no? Se supone A buscar una cosa puntiaguda Que no es esto Esto es lo que desbloquearé, se supone Vale, pues me voy No puedo volver No puedo volver ¡Hijo puta! ¿Qué hago? Ah, calla Hijo puta Eso estaba ahí suelto Desde el principio Que no tos Cúrate un poquito más la animación ¡Coño! ¡Calla una iguana, hermano! ¡A la mierda! ¿Ya está? ¿Era esto? Faye era la única Que entendía mi gran sentido No tienes tu humor Era una mujer estupenda A pesar de su culpa en hombres Claro Ahora necesito un trozo De ese material de bronce Que hay por donde Toda esa materia tirada Vale, ahora ya está suelto Vale, ahora ya está suelto Es más grande Es más grande cuando ¿No? Eso es Lo tengo El deseo ¿No? ¿Qué? ¿Cómo que no? El deseo se hace más grande Cuando le arrobatas lo que deseas Vale, no es perfecto Pero a ver tu respuesta Hermanitos Acordaos de dejar like Así llegaremos a más peña Que con el Shadowban va de puta madre La verdad Vale, podemos continuar con lo nuestro Ay, no me das nada para abrir eso Forja el arma No ves la forma de una forja Pero nos dirigimos A una forja natural Una forja natural Creo que voy a ir a por una sudadera Me estoy cogerando, hermano ¡Wow! Bajo el agua Mira Qué guapada Yo Esto Esto Hola, tío ¿Qué coño es esto, hermano? Ya tenemos lanza Necesita un último ingrediente La sangre de un dios Dale la mano Ah, le corta la mano, ¿eh? ¿Te imaginas? Le corta un dedo ¿Te imaginas que le corta a este? Y ya no puede coger ni el hacha ni nada, ¿eh? ¿Qué? 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 que bueno que bueno que bueno Ahora salta a Brock. Lo que no te he dicho es que te acabas de casar con ella. Ignorando. Pues que eres un calvo de mierda. Mierda, yo también. Las sirenas no atienden a nuestro lenguaje corporal, sino a una parte de nuestra alma. ¡Ah! Pobre. ¡Soy un puto muerto! ¡Cállate! Lo sabía. ¡Es muerto! ¡Soy un puto muerto! ¡Cállate! ¿Qué mierda quieres? Hay que bendecirla. Dale calvito azul. ¿Está bien? Dale caramartillo. Que esta arma sea cercana, que sea empuñada con sabiduría y que ayer reposo al cumplir su cometido. ¡Volvamos a casa! ¡Chachi! ¡Vámonos! 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 Qué mierda, ¿no? La hacha, esto No me gusta A ver, lo tenía difícil Competir contra el hacha y Y las hojas del caos, la verdad ¿Y esto qué? ¿Lo puedo hacer explotar? Pues venga ¡Ah, luego explotan! Chachi, ¿eh? Esto mola A ver, que me van a matar al final Con la mierda, lanza No lo sé 2, 3, 4, 5 Y listo Vale, sí que sirve para esto Vale Perdón Sí, supongo que le tengo que dar tiempo a mejorarla y toda la puta pesca Pero de momento no... No sé si vosotros sentisteis lo mismo al usarla por primera vez Pero no sé, no me ha... No creo que la use más de lo que me obliguen a usarla Es como lo mismo que sentía al coger las hojas del caos teniendo la hacha Leviatán Con la hacha Leviatán disfruto mucho más el combate ¿Hola? ¿Hola? No meto a mí la polla ¡Pum, pum, 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 pum! 2, 3, 4 y 5 ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Dónde? ¿Qué dices de nido? Oye ¡Plas! ¡Tras! ¡Plas! ¡Tras! ¡Pum, pum, pum! ¡Tras! ¡Plas! ¡Que sí, coña! ¡Pum, pum, pum! ¿Tienes algo que decir? Pues habla de una vez Pero es que no ves de dónde sale ¿Te quieres callar de una puta vez? Puto herrero de mierda Que estás muerto, subnormal ¡Hostia puta! ¡Qué pesado, ¿no? Ya me cae mal el Brock este, tío Y el tío mirando sin luchar Los gilipollas ¿Una otra idea, Sevilla? Ah, vale Es más grande cuanto más le quitas ¿Es el tiempo? Porque cuanto más se alcanza muchos de ti Más grande es su recuerdo en tu mente No, eso es una estupidez Ahora que lo digo en voz alta Mira, quizás para lo que la uso mucho este arma Es para... A mí me mola más las espadas del caos Quizás para lo que la uso más Es para matar a los cuervos Los ojos se están apoderando de las sombras Hay que cargárselo ¿Me oís? Detrás de ti, cuidado Me mató Estaba con poca vida ya Es como que le ha hundido la cabeza de Kratos en el suelo ¿Lo habéis visto? ¿Sí? A ver, a ver A ver a qué pasa, amigos Por cierto, hermanos Los que no estéis suscritos Os invito a suscribiros Los ojos se están apoderando de las sombras Hay que cargárselo No tienes lo que hay que tener Detrás de ti, cuidado No tengo tiempo para ti No tengo tiempo para ti Con la derecha Cuidado ¿Y ahí también la puedo lanzar? ¡Yes! Hemos desbloqueado ya todo, por fin La lanza te estará hablando Que las apañas más rápido de lo que tienes Con esos bichos El ángulo correcto es esencial Tienes que acertar de pleno No veo ningún punto débil aquí abajo Pero sigue mirando Vaya Seguro que nunca habías hecho esto ¿Lo ves? Lo bastante fuerte para subirse Balancearse O lo que sea Eso mola ¡Hostia! Genial, lo tienes Ah, muy buenas Lo siento No quería asustarte ni nada Y no lo has hecho Ya, ehm, puedes llevar Vale Vale, ahora Me lo enseño Vale, un poco feo Cáete, porfa Ese personaje es como que me sobra bastante Al menos la forma que tiene Es como que no pega con la sinfonía de The God of War Que esto lo tendré que tirar, ¿no? Sí, mira allí Esto desde arriba, intuyo Ahí Un poco tarde para eso ¿Quedar en paz de qué, imbécil? Lo que pasó antes en la forja con la señora No digáis nada Si quiero contarlo es cosa mía ¿De acuerdo? Coincido Ah, vale Ya veremos ¡Vamos! ¡Vamos! Veneno a tu espalda Ya sabía yo que estabas loco ¡Por la derecha, hermano! ¡Vamos! 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 Por la derecha, hermano! Voy a chupar la máquina. ¡Oh! ¿Y eso para qué? O sea, ¿qué ha hecho eso? ¡Ah, muy bien! Venga. Tengo ganas de cambiar de armadura, tío. ¡Ole! Claro. Gracias, Brock. Es una buena lanza. Bueno, está bien. Ah, vale. Es que no es mejor. No es mejor esa armadura. No me la voy a crear porque lo encuentro una tontería gastar materiales en esa absurdez. Y voy a hacer que funcionen esas puertas. Espero que me siga de una pieza para cuando acabe Brock con él. Esos dos se encuentran sobre el hielo demasiado fino y eso es decir mucho. ¿Dónde están todos? Os han pirado. Jodín. Jodín. por ciento además nuestro amigo aquí tiene mucho por lo que vivir pero discutir de texto pero comporte lanza nueva nunca me preocupe por pro pero desde luego tiene el talento has venido a hablar no ya es el dios de la guerra y toda esa sangre en tus manos y en las manos de tu hijo yo quiero la paz tanto como tú podemos buscarla juntos y en té no sé ese chico tuyo es como esperaba muy listo bueno seguro que es tuyo es broma hijo puta acabo de llamar subnormal a Kratos él es la llave de la paz en esta era libriéndonos de esos augurios y profecías mi hijo no es tu llave oh dios no usan metáforas en tu tierra o mejor dicho usaban lo siento eso no es justo sé que no eres el dios que eras antes y ahora es tu oportunidad de demostrarlo dame a mi hijo o conocerás al dios que era ¿y qué tipo de dios es ese Kratos? ja lo quieres ver ¿en serio lo quieres saber Odin? ¿te ha venerado alguien alguna vez? ¿te han rezado? ¿puedes siquiera imaginar imaginar esa clase de amor? no los mortales te dan igual solo te importa tu propia persona ese monstruo que mata sin motivo temes que nunca llegues ni a acercarte a comprender ¿qué pasa a ver hermanito? no es de extrañar que tu hijo no tenga prisa por volver contigo no 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 está intentando provocarte será miserable hay que tener valor para presentarse aquí pero al menos le has dado tanto como él a ti freya ataque de escudo enemigo detrás cuidado hermano estás subierto de Vifrost por detrás cuidado no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te da miedo ayudar a otro dios violento? Me da miedo por ti, hermano. Esa lanza podría iniciar una guerra. ¡La guerra! Si ya no es asunto tuyo, tal vez Freya esté en lo cierto y los gigantes pensaron en ti desde el principio. ¡Yeah! ¡Mantequilla! Buena tarde, ¿no? Pues, pinta bien. ¿Qué era eso? ¿Qué brillaba ahí? ¡Es lo de la ardilla! ¡Oh! ¿Hay más? ¡Oh, shit! ¡Modafuck! ¡Ajá! ¡All right! Nada de locos. ¡No, nada de locos! ¡No, nada de locos! Hostia, es durilla, eh, hija puta Por detrás, se le gusta más Que está molado esa, eh No te la esperaba, eh, Mari Carmen ¡Escanball! ¡Oh! ¡Oh, el Akoth! ¡Oh! ¡Oh, el Akoth! ¡Oh! ¡Oh! Blasca Hasta luego, Mari Carmen Chachi Ah, que era por aquí, no era secundario esto Shit, motherfucker, MC Pensaba que era secundario Bueno, en realidad si no hubiese querido no lo habría activado Así que secundario era Pero estaba en la ruta principal Lo dejamos como principal o como secundario esto Buena pregunta, Mari Carmen Mari Carmen, ilústrame ¿Qué hacemos? Oh, 20 likes, que grandes sois hermanitos Esa lanza de gran ¿Estás listo para usarla? Para proteger a Atreus No soy el campeón de nadie más Ni el dios de nadie Puede que sea mi forma No es mi naturaleza Lo entiendes Lo entiendo, Kratos Supongo que una diferencia de opiniones no es lo único que dejo al mal Ilústrame, Kratos Ilústrame con tu sabiduría de matar dioses Hermanos, voy a por una sudadera Me estoy puto congelando Que frío ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo digo? Tendremos los LEDs De color rojo Mucho mejor Parece que el frío ha venido pegando hostias, ¿eh? Ya ves Ya era hora también, ¿eh? Cago en la hostia Lo que ha tardado en llegar el frío, tío A mí me encanta Me puto encanta el frío Si estoy abrigado Y más si estoy en casa Si estoy currando No me gusta tanto Es como que te aturde, ¿no? Estás ahí ¿Sabes o qué? Mari Carmen Yo que quiera que te diga ¿Quién es ese? Ah, cállate Que tenía que ser el ángulo perfecto ¡Guau! ¡Eh, hija puta! ¿Quién te ha dado permiso de usar mi puta? Hola Sí, soy yo Yes Dime, máquina ¡Eh, secundarias! Necesito que me consigas algo Un martillo ¿Un arma? No Un martillo de forja, chiquitín El símbolo de la antigua resistencia Solidaridad gremial Y eso O así era antes O así era antes Hasta que los Aesir Lo enterraron Bajo una enorme estatua enana En la bahía Seguro que los enanos Se alegran de volver a verlo Claro ¿No te preocupa Que pueda atraer la atención De los Aingeriar? El Padre Supremo Casi me raja el cuello Para llegar hasta ti Ya me importa una mierda Lo que piense Cuando vengas Nos vemos en el bar Vamos a pasar en el bar Espíritu Otro No, no hermano Porque si no este Lo tendré que dejar de lado Y quiero acabar este Y luego ya viene Calisto Protocol Así que los tendré que dejar Para la época sin jue Del año que viene ¿Dónde procede? Es un cuerno muy estridente Y no tengo ni pa' jolera idea ¿Verdad? Nadie sabe De dónde procede El Jalaforn Podín se hizo con él De un día para otro En serio, hermano Qué mala es la puta brújula De este juego Mira, ahí nos faltaban dos En la dirección correcta Para encontrar la estatua enana El martillo de Durling No debería andar muy lejos Que aquí pete uno Pero claro Me faltaban dos más Todo esto es desde arriba Claro Pero ¿Cómo llego arriba? ¿Cómo llego arriba? Desde aquí, amigo, quizás Vamos a ver Evil West Si no me falla la memoria Sale mañana, creo Hola Hola Vale, pues te esperas Que estoy con una misión ahora ¿Eh? Mari Carmen Y luego le damos Dejamos Pero bueno Si yo lo congelo Y esta dispara La puta flecha Pero bueno Y después le da igual Vale, nos falta un sello De la mierda aquella Yes No nos cuesta mucho Asegurarnos A ver, ¿qué hay por aquí? Combate Muy poco sitio He pagado combate O sea Guau Si no le he quitado vida Hola No le he quitado vida Vale, porque le ha poseído La mierda aquella Hijo de puta Hijo de la gran puta Le ha poseído El bicho, tío Vale, he matado a las dos ¿Hola? Lo he tirado I am a fucking god Quizás, ¿eh? A ver si se hace Hermanitos A ver si se hacen las cosas Y ya está ¿Qué cojones? Colega Y el hop Parece una tabla de runas Será mejor que saques el cincel Al cincel Esa runa la tengo tatuada No Oh my god El martillo De De la roca Dale Freya Dale No te dé vergüenza Oh my fucking gosh It's a gopher ¿Cómo se llama gopher en inglés? ¿Lo sabes? It's a gopher Oh Después de tanto tiempo Sigue de una pieza No como la jaleza de Durley Supongo Se lo llevaremos Espera un momento Que recuerdo una cosita Recuerdo una cosita Que seguramente le podré dar Desde aquí arriba Más que nada Es el tercero que me falta Para abrir el puto cofre Que estaba Allí ¿Desde dónde le doy? ¿Desde aquí? ¡Toma! Cofre abierto No sé si había que darle de ahí La verdad Tiene una sombra venenosa ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Para qué sirve un escudo que no lo vas a usar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! La semilla rota a Musterheim está completa. Deberíamos buscar un acceso místico. Tal vez demos con los retos de combate de su vida. ¡Vale! ¿Estoy viendo un cuervo? Nada bueno. Puede salir de este ruido. ¡Veneno a la derecha! ¡Veneno a la derecha! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el que canta? ¡Veneno a la derecha! ¡Veneno a la derecha! ¡Vamos! ¡Nos recuerdan mueren Darede donde no nos quiere enseñar! ¡Vamos! 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 V likewise. ¡Vamos! 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 Enmarcel partner Typekit 96 10 Puede ser Coño, ¿qué es vos? Esto sé que no me lo esperaba Buah, y con la vida que me queda, ¿sabes? Me petó Ormstunga Se llama Ormstunga Ormstunga Cuidado a la derecha Ormstunga Ormstunga Oh Ormstunga Oh Oh Vamos Vale Eh Cantamiento de amuleto Espérate Espérate porque ahí he visto algo Oh Tenemos otro Coño Casi me fue una Dos de seis Dos de seis ¿Qué sigues apareciendo, pequeño? Es que te ha mandado tu jefe que nos espíes Lo siento en la próxima vez Sería de la falta El túnel se abrirá justo delante Vale 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 Es que me voy a dar solución Sí Lo sé, lo que no me he acordado cuando estaba, tío Desde aquí veo las ruinas Hermano Creo que estamos en el sitio adecuado ¿Qué era de acelerar? Es una buena suma, hermano Veremos al fantasma del hijo Venga Su petición no es una distracción No sabe qué ha sido de su hijo Vale Este ya lo abrimos Conocer a la señora de la fuerza me trajo algunos recuerdos Jejeje Yo creía que solo se podía Esperate, porque vamos a hacer esto Y aquí tenemos Otra mierda Ver cosas semejantes en mi tierra Sirenas que forjan armas Sí Recuerdo con mucho cariño a una ninfa del lago llamada Memi Yo tenía mucho talento con una espada Memi Lo digo literalmente Debería darte vergüenza Hacía las mejores espadas de las islas Y soñaba grandes cosas sobre lo que haría con ellas algún día ¿Qué servía de ella? ¿Qué? Se podrá dar desde el otro lado Vale, guay Coño, ¿dónde desembarcamos? A lo mejor es en esta plataforma Y ahí hay otro Mira Vale, será desde aquí Sí, claro, ya podemos subir Y aquí tenemos otra tumba de Berser Que este lo hemos intentado antes Pero salía mucha vida Puede ser Luego lo miramos Hola Habla espíritu ¿Qué? Voy a... Parece... Decir... Qué tontal Qué lástima Qué una cosa ¿Toda? ¿Toda? Recuperamos el tesoro Y luego volvemos con el padre ¿Para qué? Para acabar lo que hemos No está llegando agua a la rueda No entiendo demasiado bien Vale 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 Ok. ¿Qué pasa, Trails? ¿Qué pasa, Trails? Mejoras de arma. Guay. A ver, que desde un agujerito podíamos dar a... eso. Lo tenemos. Vaya. Ahora tengo que reventar esta roca, ¿no? La puerta está bajada. Ay, mira, ahí hay otro. Queda uno, ¿eh? ¡Ah, shit! No lo hice bien. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 Bien Pues así Ya abrimos el cofre a Kelsey Vale, a ver, ¿cómo era este? ¡El Zingabeipo! ¡El Zingabeipo! ¡Devóralo! ¡Muerto! Es demasiado aún Es demasiado aún Vale Vale Vamos a entregar las dos misiones estas Que ya hemos acabado La brújula estaba como el puto jet Hostia, que bien Nos queda solo un cuervo, eh Para el siguiente cofre ¿Por qué? El acertijo de Brock Que se hace más grande Cuanto más le quitas No soporto que me venza ese capullo Si tan alterado estás Ya lo ha hecho ¿Puedes hacer algo nuevo ya? Sí Ah, no Desinfectaré las herramientas A más tres, eh Funciona Dime que sí, anda A más puto tres ¿Qué quieres? ¿Algo más que haya que trazar? Bien Bien Esto entiendo que era aquí, ¿no? La respuesta Al acertijo de Brock Podría ser Nada ¿Qué se hace más grande Cuanto más le quitas? Nada No lo creo, hermano No me gustan Los acertijos ¿Por dónde habíamos subido? ¿Por dónde habíamos subido? Por aquí Verdad que este estaba Allá arriba Está muerto Atreus, déjalo tranquilo Vale Vale, teníamos otra Ahí hay algo Que brilla Wow No te gustan los acertijos, eh No Eso es porque no has oído Ninguno bueno Mira Soy alto de joven Y bajo de viejo ¿Qué soy? Una vela Sí ¿Lo habías oído ya? No Bueno, ¿te gustó? No Esto es aquí, vale ¿Es por aquí entonces? Perdón, no Sí No 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 the Bueno, una ocupación es tan útil como un toque de queda para controlar el paso Ah, tú, espero que hayas venido a arreglar el río que causó esa otra cabeza que tienes Lo hemos conseguido No espiará mis pecados, pero con suerte las cosas irán a mejor Partamos, hermano ¿Qué pasa, Valhalla? No sé si lo he escrito Pero no veas Gracias, gané una P5, todavía casi imposible Me he pegado en la... Tranquilo, hermano, hombre Gracias Eso lo haces si tú puedes, tío Y quieres, no te preocupes, hermano Vamos Completadinha No esperaba volver a ver esto De nada, crack Oh Venga Me sirve Vale, pues ya estamos, ¿no? De mierda secundarias No, tenemos estos Lindguins devueltos Nos faltan pocos en realidad Ahora sí vamos a la casa, le devolvemos y sabemos los que nos faltan Creo que habíamos hecho tres Por ahí ¿Un acertijo, Freya? Sí te apetece una patada en la cabeza ¡Oh! Resuelto Buena esa ¡Bien! Pero no podemos... ¡Puedo viajar ya! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Nada, eso, por supuesto Nada está hecho ¡Buah! ¡Qué cara, tío! ¡Qué putada, tronco! ¡Ahora vengo! ¡Gracias! ¡ geschafft! ¡Gracias! 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 Desafíos del crisol Vamos, vamos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Venimos a liarla, ¿no? Ya imaginé que no rechazarías intentarlo de nuevo en esta prueba de compadre. Increíble, la semilla nos ha traído a los lances de Surtur. No, nos he traído yo. ¿Qué deseas? Cenizas divinas. ¿Se has decidido ya? Cenizas divinas. ¿Será un material que se consiga aquí? No lo sé, hermano. Ya llevo 23, creo. Vale, necesitamos cenizas divinas que supongo que es lo que se consigue aquí al hacer los desafíos. Que no sé si me pedirá locurotes de nivel para hacerlos. Eh, está ahí abajo, coño. ¿Qué es esto? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Cómo se activa esta mierda? ¿Eh? Que aquí lo activo. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer aquí al activo? Coño, hasta ahora ¿Dónde que no están? ¿Dónde están detrás de ti? 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 Hijo puta Mierda Su puta madre Me tendría que haber creado La piedra de resurrección Voy a ir a crearla El calor del infierno Me sudan las pelotas Coño, ¿dónde las crea? Aquí Vale ¿Tenemos algo más que chismear o no? Vamos, vamos ¿Cuál de los retos te llama la atención? ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Voy disfraz! ¡Una sombra vuela hacia ti! ¡Auca! ¡Raspiro! ¡Fuerte! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Qué asco de enemigos! ¡Auca! ¡Cuidado! ¡Destrás de mí! ¡Una sombra vuela hacia ti! ¡Oh, que las están curando! ¿Dónde está? ¡Ya no me da tiempo! ¡No me di cuenta, tío! ¡De que las estaban curando! ¡Me cago en...! Está jodido, ya sé ¡Vamos a ver esto! ¡Mucha atención! ¡Qué atrás de ti! ¡Ya he perdido! ¡Evita recibir daño! Lo que pasa es que ahora no tengo piedra de resurrección, coño ¡Vá! ¡Aca! ¡Qué atrás de ti! ¡Qué atrás de ti! ¡Vá! 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 Ya he visto antes una espada así. Continúo retos de combate. ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! Desafío fallido. Me parece a mí que ya los haremos, hermano. Creo que ahora mismo es una pérdida de tiempo. Vamos a ver si conseguimos todas las mierdas esas interdimensionales. Claro. Me falta... Me falta un par de ciclos para hacer eso. No, aquí no hay. Vamos a otro reino. ¿Ahora dónde estamos? Vamos. Vale, aquí es donde no hay nada. Vamos a ir aquí a ver si... A ver si aquí sí que hay. Aquí tiene que haber cositas que ahora podemos avanzar con la lanza, hermanos. Chachi. Como esto. Agregar. Vale, vamos a viajar aquí. No. ¿Aquí? Campamento de Freyr. Aquí tenemos que viajar ahora. Vamos a bajar al campeonato de Freyr. Vamos a ir. Vale, esto en principio Para llegar aquí Se supone que tengo que ir Aquí Vamos a ver Hermano, en algún lugar hay un acertijo que te va a gustar Y voy a encontrarlo Mejor no Al decirme, me rompo ¿Qué soy? Silencio Correcto No estaba respondiendo al acertijo Ah No estoy alejando por aquí Ah, pero tengo que ir aquí sí o sí No No tiene pérdida este Aquí no es Por eso que no tiene pérdida Como que no es por aquí Era Por otro puto lado Me cago en la madre que lo parió Ep, que aquí hay algo Eso ya lo hicimos todo Vale Esto de aquí también La grieta que había allí también Por curiosidad ¿Por qué no te gustan los acertijos? Son superficiales Estimulan el pensamiento lateral Mira Estimulan el pensamiento lateral Tras una hay un foso de pinchos Tras otra un dragón Y tras la tercera un par de leones que llevan semanas sin comer ¿Cuál la abrirías? Lo primero Es fácil evitar una trampa de pinchos Ah Deberías elegir la tercera Porque unos leones que llevasen semanas sin comer Estarían muertos Me gusta este acertijo Kratos ¿Era retrasado mental? ¿En plan era tontico? ¿O no? Por aquí Venga Venga Cagón No sé Kratos Podrías apartar La puta piedra Y no tener que moverla Cada vez que vienes Hay que levantar Hijo No sé ¿A界 No sé ¿Como O Esto era por allí Coño Por aquí ¿Hola? No me dejo tirar por aquí ¿Por? Tú, hijo de puta, ábreme Cabrón, que tengo que ir al otro lado ¡Hijo de puta! ¿No me dejan pasar? ¡Hijo de gran puta! ¿Por qué no? Pues si... Yo volví y me dejaron pasar Quizás haya otro camino ¡Oh my God! Cenizas divinas Bien Para nos harán falta bastantes más gratos Bastantes más ¡Eh! Le Me recuerda a una canción de Vanaheim Que oí hace mucho Canta, Mimir Por fa, ¿por qué no me dejas abrir esto? ¡Hijo de la gran puta! Que solo hay ese camino, puto cerdo Pues me han jodido Pues me han jodido Sí Me han puto jodido Me cago en la hostia ¿Y ahora qué? ¿Cómo vuelvo para allí? Quizás hasta que no avance la historia No me dejan ¡Hijos de puta! ¡Hijos de la gran furtífera madre! ¡Hijos de la gran furtífera madre! Eso aún no sé cómo romperlo Pues nada Vamos a ir a... Aquí Aquí A mirar lo que nos queda por mirar A ver si hay algún bicho más de esos de mierda Y ya volvemos No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Vale Vale, hemos ido aquí Y aquí Y no había puto nada Así que Tiene que estar aquí Lo que quede Eso o En otro reino Vamos a ir aquí mismo Y desde aquí miramos A ver A ver Mira Aquí hay uno Eh Y hay un Una lápida berserk también Vale Chachi Pues vamos a viajar aquí Y de aquí supongo Podemos ir para aquí Supongo ¿Qué pasa? Oh no ¿Eso era desde arriba? Vamos a viajar, a ver A ver si desde ahí se puede ir ¡Eh! ¡Maricarmen! Vale, esto sería Por aquí se supone Por aquí Vamos pues Voy a aprovechar para liarme un cigarro Coño que ya llegamos y esta velocidad hermano Muy bien tío Sigo un poco resfriado Pero bueno, hoy estoy con 37 y medio Así que estoy algo mejor También me acabo de tomar el frenador Ya Guay, guay hermano La verdad que no me puedo quejar Estoy un poco agobiado porque veo que se me acaba el tiempo De acabar God of War en cero En plan bien O sea, apenas le quito vida Bueno Hermano, la sombra he encontrado Donde posarse ¡Flapped! 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 Esta semana, tío Había una obra Que había que acabar sí o sí Y he estado currando con 38 y pico de fiebre Y no me ha sentado nada mal O sea, nada bien No porque me hayan obligado ni nada O sea, simplemente porque Yo quería acabar esa obra de guay Y no quería dar problemas tampoco Porque la estaba llevando yo Y si faltaba, pues No es lo mismo Vale, a ver Estamos acercándonos Vamos Claro No es gripe, gripe Pero La fiebre y tal Y sin vómitos ni nada O sea, era Sobre todo la cabeza, tío Un poco lento esto, ¿no, Freya? ¿Quieres que hagamos algo de mientras? Va descalza Toda la puta aventura ha ido descalza Esta chavala tiene los pies reventados, ¿eh? ¿Le deben doler los pies a esta? Que flipas A mierda Espérate que hay uno de los Hay uno de los que puto canta Detrás de ti Cuidado No Así se callará Detrás de ti Detrás de ti Cuidado Lo asos Y no tengo vida ¡Hijoputa! Me he visto apurado ahí yo, ¿eh? Joder Joder ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡A la izquierda, Kratos! ¡Ja, ja, 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 ja! No le veo demasiado futuro A esto Coge la vida ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! No, 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 no. ¡Joder, se me está esquivando, coño! ¡Puta! ¡Madre mía, nen! ¡Mama mía! Mapa del tesoro. No creo que esa sea la herramienta para el trabajo. Me falta un tercero. Me falta un tercero. ¿Qué pasa, Shinsam? ¡Juegazo, exacto! Ya ves. Sí, tío. Es que es brutal. Era durísimo. Vale, aquí tengo que petar estas tres, pero claro. Es que solo veo esas dos. ¿Dónde está la tercera? ¿Aquí arriba? Aquí, coño. Vale, una... Dos... Y tres. Vale. ¡Ven! ¡Más vida! ¿Cuándo es que salen? ¡Hijos de puta! ¿Cuándo es que me han dado mucha más vida? Parkadores... ¡Dónde están! ¡Papá! Muy buena 10 de 14 ¿Qué te va pareciendo el juego hasta ahora? Pues después de 20 y pico horas Tengo que decir que me mola Me mola Es una puta obra de arte, hermano Con decirte que yo soy ultra fan De los Dark Souls Y prefiero este a Elden Ring Y creo que se merece más ganar el Goti Que Elden Ring La madre del cordero, bro Ok, me quemo ¿Ah sí? Buah ¿Pero coño? Me he quedado aquí atascado, colega La madre de los Dark Souls ¿Qué pasa? Cambiando 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 Cambiang Lo vas todo, Kratos Lo sé ¡Vuala! 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 Un paquete a E Gracias, amigo Lo pasaría peor estando encerrado Si él o yo Como ya dijiste Al menos tu prisión tenía vistas Sí Pero las vistas también marcan el paso del tiempo Y ver los días pasados Uno tras otro No se lo desearía a nadie Bueno, puede que al mismísimo No se lo desearía a nadie ¡Vamos! No se lo desearía a nadie ¿Qué es? No se lo desearía a nadie ¡Vamos! ¡Vamos! Un saludo ¡Vamos! ¡Vamos! nos vamos acercando poco a poco no creo que era aquí no, aquí no era aquí matamos a la diosa aquella el boss secreto ¿dónde? ¿es que? esta tía es tonta pero aquí vuelvo nada más ¿hola? vaya detrás de ti hermano vale ok ok vale he soltado todo eh contra ese dicho de mierda pero todo literalmente no había más que soltar una estatua para los Aesir exacto luego la robó Algeov el ladrón ya no quedan más artefactos rebeldes podemos devolvérselos a Brock cuando estés listo todo tu el ladrón a que Una, dos Y tres Ahora pues falta uno Ahí está Uno Dos Y el escondido Tres ¡Chachi! ¿Me aumenta? ¡Vamos! Tira aumentada De locos A ver cuántos quedan Atentos, a ver cuántos nos quedan Cuatro de seis Quedan dos Quedan dos Nos quedan dos Según esto aquí No hay ninguno más No, porque eso es del Berserk Pues vete a saber dónde estarán los otros Tío Bueno Pues ya hemos hecho lo que quería hacer de aquí Así que vamos a seguir un poquito con los principales Cuatro de seis Bien Ahora que tienes un arma para ocuparte de Jain Solo hay que encontrar un modo de llegar hasta ahí Sí Sí, ese es aún el plan Lo es Protegeré a mi hijo Entonces Parece que el plan original de evitar el Ragnarok que ha quedado pospuesto de momento Pero eso depende de mí Sí, eso es precisamente lo que me preocupa Escucha, hermano Esas cosas que me dijo Sus palabras no son nada Cierto Pero no creo que la represalia sea una simple amenaza No, pero no creo que la represalia Debemos pensarlo haría en todo Te estás adelantando Veamos si Sindri ha tenido suerte Silencio Creo que solo tu hacha puede conseguirlo, hermano Hola, me alegro de que la campaña se conviene bien Ahí estuve bien controlado Menuda panda de gamberros Quedan dos Vale Ahí está Ven a enseñar la lanza Mira lo que hemos hecho A ver Ahora vale, vamos Ah, pero mira eso Es la marde especial A mí me lo vas a contar ¿Has encontrado un modo de llegar a Asgard? Ah, no exactamente Tenía algunas ideas, pero no han... Funcionado Hermano, si no podemos ir a Asgard, ¿qué hacemos? No lo sé Pues no, no sé qué vamos a hacer si no podemos ir a Asgard Estoy cansado Kratos, asilo Nada Kratos está hecho polvo Kratos está hecho mierda Kratos está hecho polvo Kratos está hecho polvo Kratos está hecho polvo Kratos está hecho polvo ¿A dónde vas? Duerme Así que seguimos adelante a ciegas Esperando no toparnos con el Ragnarok ¿Ese es el plan? ¡Eres imposible! Está hecho polvo Está hecho polvo Está hecho mierda ¿Eres imposible! ¡Eres imposible! A ver Se disfruta más en Play 5, eso sí ¿Como Kratos llore? Ha hecho pucheros Sí Fliparás, bro, ya verás Que para que te ha salido súper cara, tío Y Kratos durmió Después de 180 años sin dormir Dormió y tuvo una pesadilla ¿Kratos? Su mujer ¿Todo bien? No Bueno, tu padre parece más Que he preparado Vamos, pues Por aquí, Cascarrabias ¿Disfrutas del oleaje, pequeño? La cicatriz esa de la espalda Intuyo que es donde le atravesó la espalda La espada De entonces no debería estar tatuada de rojo Aprenderás a surcar sus aguas Vivimos en la espesura del bosque salvaje La más hermosa floresta de todo, Mika Es un lugar seguro Y sereno Hay caza en abundancia Y nunca te faltará De nada No estamos lejos del sitio donde nos conocimos tu padre y yo Casi nos arrancamos mutuamente la cabeza Aunque Desde entonces se ha sorprendido Un poco Para tu desgracia Sigue siendo terroríficamente estoico Kratos el estoico A ver, tira al agua Y a nadar Tu padre puede enseñarte a cazar O tal vez eso también me corresponda Porque creo que solo sabe gruñir ¿No tienes nada que decirle a tu hijo? Hola ¿Qué quieres que diga, Faye? Lo que sea Que conozca tu voz ¿Qué pasaron? ¿Qué pasa? Le irá mucho mejor sabiendo lo mínimo imprescindible El conocimiento no siempre es una carga Fíjate El poderoso dios de la guerra Asustado de su propio hijo No tengo miedo de nuestro hijo, Faye Tengo miedo por él Es inocente No somos Nuestros fracasos No somos Lo que fuimos Debemos ser mejores Atreus Atreus Es nuestro futuro Cuida de él Kratos Protege a nuestro El poderoso de su propio hijo El poderoso de su madre El Kratos está un poco hecho mierda No estoy entendiendo muy bien esto ¿Pero qué pie ha hecho ese muro? Estoy concentrándome Algo que me enseñó mi padre ¿Ha funcionado? Aún no ¿Y en qué te estás concentrando? En controlar mis emociones Heimdall se empeña en que pierda los estribos A ver, cara almorrana Relájate ¿Pero qué edad tienes tú? Ah, el abuelo, vale Toma, coge esto Y dale recuerdos a Sif A la señora Sif A Treus Nos vemos luego Truth Adiós Truth ¿Qué hay dentro? Cuejada A mamá le cuesta Así es la ayuda El abuelo está en su estudio Te veo luego Depende de cómo te portes Estoy mejor, hermano Sí, tío Padre 10 Cuando estés nervioso Reviéntate el puño Contra la pared ¿Hay algo nuevo aquí? Una polla Qué buen equipo ¿Y ahora qué? Se puede mejorar Aún no Vale Gracias, tronco Ahora mismo estoy con 37 37 y media No, porque me pilló mucho un huevo de fiebre, tío Otro Iba a hacerlo, eh, pero Es mucho más complicado de lo que crees No necesitas saber por qué Ya soy mayor No es una cuestión de edad Entonces, ¿de qué va eso? Porque por aquí, Magni y Modi Estaban en el camino que los llevó a la muerte No lo entiendo Nunca lo intentas Ayúdame, entonces ¿Por qué te empeñas en recorrer la misma senda? Y con ese chico encima No es por él Es que, este es mi sueño Es que tú nunca has No eres un granjero Eres una F Tenemos responsabilidades, no sueños Empieza a actuar en consecuencia A veces te odio Vaya hombre Vaya hombre Pues no, hermano Ayer no Pero bueno, hoy llevamos tres horitas y pico ya, eh Tres horitas largas Casi cuatro Y yo creo que Lo he compensado ¿De qué va todo esto? Es que no lo entiendo La máscara Traerá al gigante que mató a mis hijos aquí ¿Por qué? Te lo puedo explicar Pero no puedo entenderlo por ti Sigues dejando que tu mujer piense por ti Y está quitándote el poco seso que tenías No tiene que ver con ella No, tiene que ver con tus limitaciones Acéptalas y sigue Ahora ve y rompe algo, ¿vale? La verdad es que me gustabas más borracho Puto Thor El odinario capaz de llamar a Thor Tonto Aquí mataste a Ymir ¿Verdad? El primer gigante ¿Se puede asesinar a un terremoto? ¿O a una gran tormenta? Era como una gran fuerza Un receptáculo de poder Yo era joven e iluso Solo aproveché la oportunidad de crear algo distinto Tú crees que es cruel Pero yo solo hice lo que tenía que hacer Para proteger lo que por derecho era mío ¿Por qué hacer aquí tu casa? ¿Qué hay ahí? Si quieres que confíe en ti Shh, shh Intento decírtelo Después de que Ymir muriera Entonces pude ver algo La grieta, posiblemente el origen de la realidad Y cuando miré en su interior Vi que había algo allí mirándome también Y que me susurraba Eran cosas que no podía comprender Pero sabía que eran ciertas Cuando me cegó Creí que todo se acabó Que nunca volvería a ver el interior Y entonces yo Encontré esto Y entonces supe Que llegaría un día En el que podría ver las respuestas No lo sé Depende de cómo me encuentre, hermano Pero mañana trabajo Así que el de la noche Si es que hago No será muy larguete No será el final He de saber que hay algo más que esto Necesito saber Lo que me pasa a mí Y esa es la verdad Te lo juro por el ojo que me queda Esa es la verdad Lo que dice aquí Habla sobre aire frío Aire, viento Tiene que ser Halheim ¿Halheim dices? Hay que ir allí Que venga de inmediato Y conozco la persona perfecta para ir contigo Confío en que estaréis a la altura De esta responsabilidad Cuenta con ello No me estropees esto No, había olvidado deciros Que Hainda los acompañará Qué privilegio Para todos Un momento No vayas a entrar en el frío atroz De Halheim sin esto Every love Te mantendrá el calorcito De nada Sí Yo creo que también, Aaron ¿Es cuánto dios a esa vieja cabra? Tur, me da pena que tu primera visita Fuera de Asgard sea a Halheim Da igual Vamos a sacarlo Tengo otras cosas que hacer para el padre No puedo estar cuidando de unos chavales Si topáis con problemas Gritad para que sepa dónde encontrar vuestros cadáveres Encontremos ese trozo de máscara Al fin puedo probar mis habilidades Junto al gran experto en Valkyrie Primero Los infernales no son nada comparados con las Valkyries Segundo Pensé que no me habías creído Infernales Es tu oportunidad Corba Jopa Corba Jopa Más infernales Yo me ocupo No me voy a quedar mirando Ni de broma Buena es La verdad no creo que sea muy difícil vencer a estos guerreros ¿Y bien? ¿Qué otros crímenes me han cometido mi abuelo? A ver Atiezmó Vanaheim Torturó a Tyr Asesinó a Broa y a Ymir Y podría seguir mucho más tiempo Interesante ¿Y cómo te has enterado de eso? Me lo han dicho Freya y Minna Ah, la ex esposa traidora y el ex asesor despechado Vale Mira, no me crees, pero... No, eres un desgraciado o un hipóquita por ayudarlo ¿Por qué no nos centramos en la misión? Sin salida ¿Es aquí donde dijo la máscara? Volvamos atrás y busquemos otro camino ¿Ves? Más infernales O sea que vamos por el buen camino Claro ¡Espiasma! 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 ¡Qué emocionante! Bueno, ahora hay un agujero grande ahí arriba. ¿Podrías ir al revés? Yo me encargo. Seguro. Estamos bien, ¿no? Supongo. Quizá nuestras familias estén destinadas a ser enemigos. Pues, nosotros no. No lo creo. Se supone, chatos. Lo que sí creo es que serás una gran valquiria. Y le diré lo mismo a tu madre. Que me asuste hasta el tuéter. Significa mucho. Gracias. Gracias. Oh, mola. ¿Y el cual tenía? Vale. Sí. 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 Más o menos, sí. Por aquí arriba tampoco. ¿Qué hacemos? No sé. Pero algo me dice que aquí está lo que necesitamos. ¡Sí, Alfa! ¡En serio! No sé. ¡No se vea! ¿Qué es lo que hay? ¡Hola! ¡Yo la frenaré! ¡No! ¡Yo me ocupo! ¡Venga, Loki! ¡No te quedes atrás! ¡Qué... siniestro! ¡Yelva! ¿Y eso para qué? ¿Y eso para qué? ¿Y eso para qué? Y también bloqueado, claro. Tiene que haber otro camino. No te distraigas. ¿Qué dice la máscara? La reacción de la máscara es extraña con tantos edificios en medio. Pero creo que vamos por el buen camino. Sí. Está chetado, bro, el juego este. ¡Yelva! 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 Más cómodo. Ya, ya, ya lo sé. Pero si solo hay un puto camino no hace falta, ¿no? No. 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 A lo que sea que le has disparado, ha atravesado otra vez el suelo. ¡Volvamos a ver! Eh, yo hablo mucho de mi madre. ¿Qué tal es tu padre? Es... intenso. Es especial. Vamos a intentar meterme a la fuerza en un molde. Pero... No sé si yo soy así. Oh... Sé exactamente lo que es eso. El caso es que... Yo no sé lo que quiero. Me encanta que tú sigas. ¡Oh! ¡Dale! ¡Ese es grande! ¡Tiene más! Si... ¡No! 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 ¡Risas! ¡No! ¡No! ¡Soma! ¡No! ¡No! Es por aquí también, ¿no? El camino está bloqueado, claro. Puede que no quieran que entre gente, o que no salga algo. Seguro que hay otra manera de entrar. Siempre la hay. ¿Y si saltáis esto y vais? ¿Vais por aquí? No, ¿verdad? No lo había visto. Aquí, chica. Parece que es por aquí. El entrenamiento me dio... ¿Muy pesado? Calla. Hay algo que lo bloquea. Echaré un vistazo, pero quiero oír el resto. Hecho. Demasiado pesado. ¿Has visto estos brazos? A ver... No lo veo, puto nada. Aún no. No está mal. No lo sé. Como decía, vernos con las valkirias con tanta fuerza en el estilo... Y al final... Por primero, ¿qué camino que debía seguir? Claro, como entiendo. Lástima que los gigantes deban seguir la propiedad. ¿A quién le importa? Abre tu propio camino, como hacemos aquí. Cofresico bueno. No, no me digas cómo hacerlo, hermano. Ya lo voy descubriendo yo, no te preocupes. Sí, eso ya pediré yo ayuda, tranquilo. Yo que he venido de aquí. No, bisvaporu. Yo he venido de aquí. De ahí abajo. Y llego aquí. Y alfa. Aparta, hombrecita. Ah, ha tocado también. Pero noto que se debilita. Parece que sí. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y alfa. ¿Quieres que me? Más o menos Yo mato y tú obedeces Ojalá pudiéramos superar esa caja estúpida Parece que es por aquí Pero está bloqueado Buena vista, Atreus Eso, eso, empuja Por supuesto Voy Ya lo sé Tanto músculo Ingrid, fui muy brusco acerca de su abuelo Debería conocer la verdad, ¿no? Sí, supongo ¿Eh? ¿Me hablas a mí? No, hablaba con Ingrid Vale Espere Veamos Desde dónde obtengo mejor vista de esa caja De esa caja por aquí Eh, ¿qué pasa por ahí? ¿Estás bien? Bien ¿Estás bien? ¡Helpa! ¡Helpa! ¡Listo! ¿Qué ha sido eso? A mí no me mire, eres tú quien nos ha rodeado. No será nada. No suena a que nos lo hace. Sí, hay que la alcancenla. Pero la máscara, estamos muy cerca. Además, no creo que sea peligroso. Y ese pedazo del lobo. Tal vez esté encerrado con un buen motivo. Puedo sentir lo que siente. Cosa de gigantes. De veras, solo quieres ser libre. La pieza estará tras él. Confía en mí. Comencemos con la aterradura que no está junto a sus dientes. ¡Shh! Allá vamos. Muerme profundamente. Sigamos. No sé si es muy buena idea. Vale. Ya está. Parece que hay otra bajo su pie. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡De nada! ¡Perro sarnoso! Vamos a mirar en la cámara que protegía. ¿No hay salida? Por favor, que esté abajo en el agua o algo así. ¡Ay! ¿Cómo? Ha dejado de responder. Esto no había pasado nunca. Dijiste que confiara en ti. Y hemos soltado a esa cosa. El abuelo me va a matar. Tenemos que salir de aquí. ¡Venga! Puede ser. ¡Espera! Igual lo hemos pasado. Tal vez esté por aquí. ¡Truth! ¡Truth! Todo va a salir bien. ¿Cómo puedes decir eso? No debí hacerte caso. Mira, si he cometido un error, lo arreglaré. Puedo encontrar la pieza. Eres un absoluto y completo imbécil. Sabes que eso abre boquetes entre los reinos, ¿no? Ah, pero supongo que no podía esperar menos de un mestizo. No me llames de mí. Yo te llamaré lo que me apetezca, niño. Déjalo en paz. Fue un error. ¡No! El problema fue dejarte pensar que estabas preparada. Tú lo ayudaste, ¿no? Dime de qué lado estás, Yolona. Sigue, lo verás. ¡Oh! ¿Y qué vas... tú... a hacer entonces? Verás, todos te tratan con cuidado porque tienen miedo de tu padre. Pero, Yol... no temo a esa basura gorda y... ¡Borracha! ¡Oye! ¡Otra vez! Sí. ¡Sí! De tal palo, tal astilla. Muy bien. Muy bien, venga. A ver, ¿qué sabes hacer? Tú tienes mucho que aprender, chiquilla. Empezando por... ¿Quién es tu familia? ¿Y quién no lo es? Espero que sea una valquiria. ¿Tú crees de verdad que el Padre Supremo va a permitirlo? Vale. Pues puede ser. Parece que sí. La pequeña comadreja, siga alimentando tus delirios. ¡Basta! ¡Qué cerca! ¡Para! Solo quiere enfurecerte. ¿Sí? Pues funcionó. Pero... Mira que sois. Aburridos. Si ya has acabado con la rabieta, creo que deberíamos irnos. Porque me muero de ganas de ver cómo explicas este lío al Padre Supremo. Será glorioso. ¡Jugui! Maldita sea, no está aquí. A ver, en su estudio... Se va a enfadar, pero de verdad. Padre mío, apoyará. ¿Después de que el Padre Supremo lo echara con el rabo entre las piernas? Lo dudo. ¿Y tú? Loki, de los Jotunar. Tu incompetencia me atormenta. No me deja dormir por las noches. Ajá, ya. No, en serio. Tus deficiencias resultan casi... conmovedoras. Si pudiéramos poner yugo a tu inutilidad, bastaría para iluminar la ciudad entera. Bien, todo es culpa mía. Pero déjala a ella fuera. No necesito tu ayuda. Lo siento. Guárdate eso para el Padre Supremo. Tenemos mucho de qué hablar. Loki, iré a verte a tus aposentos cuando acabe aquí. No tardaré. Vale. Mi misión fue bastante bien, Padre Supremo. Me hice con el el pie de potencial. Muchas gracias. Trude, oye... No quiero saber nada de eso. Todo iba bien hasta que apareciste. Te compensaré. Te lo juro. Portazo. Ahora mismo no quiero hablar. Adiós. Adiós. Buenas noches. La he liado, buena. En momentos así echo de menos mi casa. Ingrid, ¿tenías un hogar antes de venir aquí? ¿Alguien que cuidara de ti? Eso suena así. Tal vez podría ayudarte a encontrarlo sin... Ya sabes, sin fastidiarlo todo. ¿Qué te parece? ¿Puedo ir? ¿Puedo pasar? Oí lo que Heindal tenía que decir. Me gustaría oírlo de ti. ¿Qué ha pasado? No era ahí. Me equivoqué. Bueno, todos cometemos errores, hijo. Liberar a Garn. Ese es de los gordos. el caos, el caos ya supura por los demás reinos. Estamos seguros en Asgard. Pero en los demás... Creo que quiero irme a casa. Bien. Si es lo que deseas. Era verdad cuando dije que no eras un prisionero aquí. Tú decides. Vete. Aclara tu mente. Sé que volverás. Pero antes de irte, necesito la máscara. No es que no confíe en ti, entiéndeme. Es por las compañías que tienes. Oh, Ingrid. Por favor, tengo que irme. Y, Loki, cuando decidas que estás listo para continuar nuestro trabajo, Hogan te estará esperando en tu vieja casa. La fastidiaste, pero aún así eres bienvenido aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hijo de puta! Nunca pensé que me aliviaría tanto volver aquí. Si te quedas, deberías estar esperando bastante. ¡Claro! ¡De mi mamá! ¡Honca! ¡Por Madrid! Debo usar el acceso místico rápido. Odín tenía razón. ¡Liberar a Garn! ¡Qué manera de fastidiarla! Pues sí, mi arma. Sí. ¡Vale! ¡Va a ir bien! ¡Todo va a ir bien! Va a ir bien tu padre cuando te vea, crack. Ya verán lo bien que va a ir eso. Tengo ganas de una hostia, Atreus. Hostia. ¿What the fuck? ¡Espera! ¡Eres tú! ¡Protégete! ¡Quisto! ¡Justo a tiempo! ¡Proté a matar! ¡Atreus! ¿Dónde está Paz? Intentando llegar hasta ti. O sea que sigamos luego, nos están atacando. Esto no acabará hasta que cierre la rasgadura del... Atreus, quítamelos de encima. ¡Ahora! ¡Viva! 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 ¿Qué pasa? ¡Ripa! ¡Padre! Libre, ayuda. A Freyja los atraeré a acción. ¡Ripa! 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 ¡Detrás de ti, hermano! ¡Ripa! 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 No. Es un alivio que estés bien. Vale. Vaya. Debería escaparme más a menudo. Atreus. Era broma. Perdón. ¿De dónde sale la nueva lava? La hizo Brock a partir de Ravnia. ¿Qué es eso? Un anillo. ¿Pero cuál es su historia? No lo sé. No estabas ahí para preguntar. Míralo. Solo está asustado. Llevaba muchísimo tiempo encadenado. No podemos hacerle daño, ¿vale? Una criatura desesperada puede ser peligrosísima. Lo sé. Vamos. Hay que cruzar antes de que abra más rasgaduras del reino. Ahora te callas, que voy a matar a este. Y voy a por mi puto cofre. Puto niño. La que ha liado con el lobo. No me deja viajar entre... Hijo puta. Hijo puta. ¿Tu nueva lanza puede derribar ese trozo de pared? Parece bastante frágil. Cállate, anda. Te pidió Odin que liberaras a esa criatura. ¿Qué? No. ¿Por qué? No estás trabajando con él. No es lo que crees. Te ha prometido algo. No confíes en él. Ya. Pero tiene algo que necesito. Es... Difícil de explicar. ¡Izquierda! Estoy tomando el rol de que Kratos está cansado, ¿sabes? No hay que subir ahí. No, con este yo lo... Yo me ocupo. ¿Qué? No funciona. Ya lo veo. ¿Por qué? ¿Habrá otra perspectiva? ¿Algo que se te ha pasado? No entiendo el porqué no funciona. I don't understand, pero para nada. Tiene que ser al revés. O sea, una vez. ¡No! ¡No te ves! ¡No te ves! Buenísima coña. Un poco que tengas. ¿Por qué no me lo dices? Es complicado. ¿Y tú? Tú tienes un arma nueva. Creía que no querías luchar. Menos quiero. Menos. ¿Es complicado? Todo el mundo tiene secretos. A veces es el único modo de proteger a los seres queridos. Y no te preocupes por Odin. No voy a volver ahí. Me alegro de oírlo. Una rasgadura. No es cosa legal. Creo que entiendo cómo cerró Freya una. Más de lejos a los enemigos, ¿vale? Bueno. Cuando estés listo, dímelo. Seguro que si seguimos a esos infernales, allí encontraremos a Taro. ¡No me alegro de oír! ¡No! ¡No me alegro de oír! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Otro! ¡A la izquierda! ¡Rompe su guardia! ¡Ahí está! ¿Y por eso? ¿Está ralando al peinense? ¡Por detrás! ¡Vamos! ¡Hay que detenerlo! ¡Es todo culpa mía! ¡Enemigo a la izquierda! ¡Ya está! ¡Domentico Atreus! ¡Tú quédate luchando ahí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hija puta! ¡No! 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 tenía esta quita más Atreus, no quiero que te sientas solo Pero tu decisión de ir a estar bien Ayúdame a entender Odin no quiere el Ragnarok Sé que no puedo confiar en él Pero necesitaba su ayuda Yo tampoco puedo dejar que suceda Yo te habría ayudado Lo sé, pero... ¡Espera! ¡Está justo aquí! No pasa nada, chico Todo está bien Cálmate Calma ¡Espera! ¡Solo queremos! ¡Vamos! 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 Vamos, podemos colarnos por aquí. Atreos, como me vuelvas a decirlo, que tengo que hacer una sola vez más. Te mando a tomar por culo, hermano. A tomar por culo, te mando. Si Odín de verdad desea eliminar el Hactarok, estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Y para qué es esa lanza? Para protegerse. No tiene que ser para el Hactarok. ¿Qué hacen aquí, esos tíos? Están muertos. Tienes razón. ¡No! Puta mierda. ¡No! 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 No es mentira, amigos 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 No es mentira Voy a lanzar seis, tío, brutal Eso me quedará esta Porque piden cinco mil, los cabrones Creo que mis flechas se clavarán en la mano Bien, vamos Vamos, vamos Pues data no es que sea muy grande esto Prométeme que no lo matarás, ¿vale? Ya veremos No prometo nada, pero intentaré no matar a la bestia Hola, qué frío parece Hola, qué frío parece No podemos avanzar, pero parece que hay una muesca en la pared Pero desde aquí no puedo Cállate, Atreus de una puta vez, coño El niño, el niño, el niño diciéndome todo el rato lo que tengo que hacer, colega A las gilipollas A las gilipollas Me cabe la esperanza de que después de esto los herreros fabriquen nuevas armaduras ¿Cuál es tu plan? Voy improvisando conforme avanzamos Pero no estás hablando de Garn Audín, nadie le gana en astucia Pues de momento, yo De verdad Vamos a estar el puto lobo, ¿eh, loco? ¿Y ahora? Voy a intentar domarlo Claro, tío Anda No, tío Nada No, tío Y ahora Me cago en No puedo coger la vida Me cago en Atreus, muévete ¿Estás bien? Tu transformación te enseñó Odin a controlarla No No dependeremos de sus enseñanzas La próxima vez, lo haremos a mi manera Sí, vale No, 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 no 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 ¡Ulferlo! No la has fastidiado a propósito, ¿no? ¿Quién desconfía ahora? ¡Hijo puta! Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? ¿Puedes ver? ¿Por qué no se me ocurrirá? La solución no es siempre evidente. ¡Mis flechas la ralentizarán! Te engesas ¡Ah, sí! Puto Inútil Creo que lo he oído cerca Lo haremos a mi manera Supongo que eso significa Significa lo que crees que significa Pero no podemos Tenemos la capacidad de reducir los daños de esta criatura La utilizaremos Vale 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, que la agarre Ah, que la agarre Ah, que la agarre Ah, que la agarre Sí, ¿no? Quizás han cambiado ¡Hostia, que tenía piedra de resurrección! Y me distraje Shit, motherfucker ¡No tengas piedad! Ah, que la agarre No ha dejado piedras ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Ulperlo! 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 ¡Grande Kratos, hermano! ¡Patreus! ¡El Pilar! ¡Rápido! ¡Tiene yo! ¡Se acabó! Ojalá no hubiera acabado así. Es culpa mía que escapara, que haya muerto. A veces no hay otra opción. No sé. ¡Qué animalada, ¿no?, de combate. Nunca mejor dicho. ¿Podemos irnos a casa? ¡Patreus! No sé. He de cerrar mi corazón. ¿Una puerta cerrada? ¡Socorre! ¡Auja! ¿Tienes alguna idea? Quizás podamos usar mis sellos para llevar la escarcha hasta el equipo. Yo creo que ya. ¡Venga! Estabas fuera. Busqué a las Nornas. Me dijeron que Heindal... ...trató de matarte en Asgard. ¿Heindal? ¿Nornas? Pensaba que no creías en ellas. ¡Coño! ¡Venga! ¡Por el agujero del suelo! ¿Ha vuelto? ¿Qué hacemos? No lo sé. ¿No lo sabes? No pares. ¡Corre! ¿A dónde? ¡Las escaleras! ¡Afuera! ¡Vamos! ¡Dentrán de ti! ¡Cuidado! ¡Solta el paso! ¡Solta el paso! ¡Solta! ¡Solta! ¡Suscríbete! Si no lo encontramos, los muertos seguirán entrando en los reinos. ¡Será la ruina! Has de aprender a calmar tu mente. He aprendido a correr mejor durante el caos. ¿Qué más has aprendido? Trabajamos mejor cuando nos fiamos del otro. ¿Así indirectas es el niño de los cojones? ¿Oyes eso? ¿Dónde estás? ¡Cuidado! ¿Estás bien? Sí. Ahora luchemos. ¡Allá vamos! ¡No tienes! ¡Usa la lanza! Tendrá algún fruto débil. ¡Usa la lanza y ataca al cuello! ¡Ya basta! ¡No! ¿Quieres descansar? ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ya lo veo! ¡No puede seguir con vida! ¡Esa es su loma! ¡Bueno, hay que cambiar eso! ¡Rápido! ¡Me olvidó que un chico es más de marcado! ¡Espera! ¡Creo que puedo pararlo! ¿Cómo? Tienes que ayudarme a subir a su lomo ¡Sí! ¡Confía en mí! ¡Sé lo que hago! A tu manera, entonces ¡Ríndete de una vez! ¡Ojo con las otras expansivas! ¡Auca! ¡Es la ocasión! ¡Estás perdido! ¡Cógelo! ¡Pasa, Juan, hermanito! ¡Ahora! ¡Por favor, que funcione! ¡Por favor! ¡Lo siento! ¡Vecchia! Manitos, acordaros de dejaros like Hay que llegar a 30 Supongo que ha venido por aquí Busquemos otra forma de subir ¿Qué has hecho? En la casa del chico que hice que construyó Fenrir Entonces no lo sabía Pero metí su alma en mi cuchillo Las armas son poderosas Así que pensé que quizá Fenrir podría... Cambiar su naturaleza Sí, a ver si ha funcionado Cuando te encontré en Miglar Antes del ataque de Freya Dijiste que necesitabas protegerme ¿Por qué? Vi una profecía Estabas... En mis brazos Muerto Yo también la vi En Jotunheim ¿Qué? ¿Lo sabías? Por eso has estado entrenando tanto conmigo Un día Tendrás que sobrevivir Sin mí Eso no ocurrirá No pienso permitirlo No Todos los viajes terminan El nuestro no Así no Estás bien Siento haberte hecho daño Se ha acabado Lo prometo Zen ¿Eres tú? ¡Qué buena! Buen chico Te he echado de menos No sabía si funcionaría Lo logramos ¿Cómo es esto posible? Magia de gigantes He aprendido un poco En Asgard No tiene nada que ver con eso Más secretos No Una promesa Una que dice a alguien Al igual que tú Se la hiciste a mamá Sí, Valhalla Tenías razón, hermano ¿Ves lo que puedo hacer Cuando me dejas? Vete Eso Deberíamos avisar a los demás Decidir el próximo movimiento Así que Cuando las Nornas te dijeron Que Heimdall iba a intentar matarme Para eso es tu lanza ¿No? Sí Heimdall es un imbécil Pero Tú ya no eres así ¿Verdad? Un asesino de dioses No quieres la guerra No Pero haré Lo que sea En Asgard Para cuidar Genial Está abierta Quizá pueda usar los sellos Para congelar el engranaje Ahora lo dices Hijo de puta Ahora Padre Si no puedes fiarte de las moidas ¿Por qué te preocupa lo que tú? Lo que respecta a tu vida No me la juego Hostias Ah, el lobo No ¿El lobo? Es un cuervo Bro ¿Hablamos con ella? Venga ¿Por qué no? Bueno Lo vamos a dejar por aquí hermanitos Y esta noche Según me encuentre Seguimos ¿Vale? Vamos a guardar 27 grados de juego Brutal Pues bueno hermanitos Lo dejamos por aquí ¿Vale? Un abrazo enorme Y nos vemos esta noche en directo Hasta luego caracolada ¡Gracias! ¡Gracias!